Continuamos con la información amigos, esto es JN Noticias y el Policlínico del INSEE realizará una campaña gratuita de prevención del mal de Parkinson el próximo viernes 11 de abril. Con motivo a celebrar el Día Mundial de Lucha contra el Parkinson, el próximo 11 de abril, médicos del Policlínico del INSEE realizarán una campaña gratuita de prevención de dicha enfermedad. El mal de Parkinson se presenta con mayor frecuencia después de los 50 años de edad y es uno de los trastornos neurológicos más comunes en los ancianos. Algunas veces se presentan adultos más jóvenes y afecta tanto a hombres como a mujeres. Como parte de esta campaña, especialistas resolverán las dudas y darán consejos relacionados a los hábitos saludables para evitar o sobrellevar este trastorno. Rosario Gallardo, directora del Policlínico, señaló que el principal problema al que se enfrentan las personas con esta enfermedad es la indiferencia. Yo invocaría a través de su medio que dejemos de lado la indiferencia porque son pacientes que justamente necesitan de nuestra especial atención. Porque la enfermedad de Parkinson es una enfermedad neurológica que consiste en movimientos involuntarios, es decir, movimientos que no son controlados por el paciente. Según la Organización Mundial de la Salud, el Día Mundial del Parkinson se celebra el 11 de abril en diferentes países. El paciente no conoce la causa, no conoce los motivos por que se presentan estas enfermedades, no conocen el correcto diagnóstico, no saben incluso lo que tienen. Y justamente la clave y el éxito para que estos pacientes estén estables y puedan desarrollar sus actividades de manera normal es el correcto diagnóstico y el correcto tratamiento de las enfermedades. Las personas pueden participar de la campaña médica desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde en el Policlínico del INSEE. La atención es gratuita.